Muy buenos días a todos y a todas. Si os parece, vamos a comenzar. Un saludo para todos los alcaldes, las alcaldesas, los concejales y las concejalas, pero especialmente a los secretarios y secretarias que hoy sois mayoría aquí, en representación de vuestros ayuntamientos. Me acompaña en la mesa mi compañera Llanos, diputada de ATM y la primera conexión con el día a día de los ayuntamientos. También el jefe del servicio de informática, José Joaquín y el tesorero y responsable de modernización, administración digital, Antonio Villascusa. Bueno, sabéis que os llegó la convocatoria. Sabéis también que desde el servicio de informática y de modernización, pues bueno, como me decía Llanos, siempre se intenta ir un paso por delante y bueno, pues parece que un poco con la idea, ¿verdad? José Joaquín, de que la informática nos sirva para hacer del día a día mucho más fácil, tener una herramienta útil en nuestros ayuntamientos como podemos tener en Sedipo Alba. Y dentro de Sedipo Alba, dentro de los muchos aplicativos, pues también conocemos la aplicación relativa al padrón. Un poco motivado por una línea de subvenciones, también por fondos europeos, por una línea de los Next Generation, gestionados a través del Ministerio de Política Territorial, pues se pretende dar un impulso o una actualización a los padrones, que bueno, pues es una herramienta con la que a diario trabajamos en los ayuntamientos, pero seguramente, pues sea de esas herramientas que se gestionan de la manera más arcaica posible y con menos coordinación, ¿no? Sabéis que los datos llegan al INE de manera mensual, que creo que esto también nos va a ayudar, que es de lo que se trata, de que las herramientas, pues también aporten seguridad jurídica al día a día del ayuntamiento y, ¿por qué no? Pues también el padrón que tan relacionado está con el censo electoral, pues yo creo que cuanto mayor sea el reflejo de la realidad, pues también estaremos, en parte, fortaleciendo la democracia. Pero bueno, en resumen, y lo que pretendemos hacer con esta ayuda, pues lo primero es pediros a los ayuntamientos que os suméis a la petición, porque entendemos que va a ser algo beneficioso. Como os decía, parte del Ministerio de Política Territorial de Gobierno de España, sin coste para los ayuntamientos, iría un poco en dos líneas. Iría en la modernización del padrón, separando por una parte lo que es la vivienda, entendiéndola como referencia catastral pura y dura. De otra parte tendríamos el elemento del hogar, es decir, pues el núcleo familiar o los núcleos familiares que pudieran haber dentro de esa vivienda y, bueno, pues tendríamos el tercer elemento, evidentemente, que son las personas que componen esos hogares o esas viviendas. Bueno, la cuestión, en resumen, es asociar una referencia catastral, real, un inmueble catalogado con las condiciones que debe tener una vivienda y asociar las personas a esa referencia catastral dentro del concepto hogar, como se señala, ¿vale? Pues sería un poco esa conexión, esa actualización. Y la segunda cuestión, esta primera pata es lo que vendría subvencionado. Aquí el ente instrumental que utilizaríamos sería el Consorcio de Atención Ciudadana, porque, pues a nivel de estatutos es quien mejor nos puede venir para hacer esa función de intermediario, también como poder adjudicador de los diferentes contratos que se tuviera que buscar. Y, bueno, pues sería hacer la adaptación de todos los ayuntamientos a este nuevo sistema. Y luego la segunda parte del proyecto sería que esa actualización que se produce de manera mensual, pues eso, con el envío de los padrones al INE de manera mensual, pues bueno, pues pueda ser una actualización que sea, pues, diaria, en tiempo real, ¿vale? Yo creo que, como os decía, lo más importante es que es una herramienta que todos utilizamos en nuestro ayuntamiento y que, sobre todo, pues nos venga a dar seguridad jurídica, que yo creo que, en definitiva, el padrón, pues esa es la realidad del municipio y cuanto más acorde sea esa realidad, pues yo creo que mejor para todos. Y, bueno, pues en disposición de explicaros un poquito también la manera de tramitar esto, se va a abrir un periodo breve para sumaros a la convocatoria, porque breve también será el tiempo que tenemos que disponemos nosotros para la solicitud al ministerio, pero, bueno, yo creo que va a ser un trámite sencillo que se os explicará. También se os explicará ahora, por parte tanto de José Joaquín como de Antonio, el desarrollo más en detalle. Pues nada, si tenéis alguna cuestión ahora o bien después, pues la vamos solventando. Bueno, pues, bueno, gracias, Fran. Una vez hecha la introducción, un poco de que entrar en materia, hemos distribuido un poco, diseñado la jornada de hoy para explicaros bien en qué consisten estas dos, esta línea de ayudas que se acaba de salir hace poco. Realmente los plazos están bastante comprimidos en tanto en cuanto la reunión explicativa del propio INE a todas las diputaciones fue el pasado martes, 13 de febrero, en el cual se nos comentaron un poco las líneas generales, las actuaciones. Es verdad que habían habido ya unos documentos técnicos que se habían liberado, pero, bueno, no estaba claro, había muchas dudas y las sigue habiendo, pero, bueno, nosotros más o menos tenemos un proyecto claro que queremos transmitiros aquí. Primero, lo que hay que hacer y cómo nosotros hemos pensado en abordarlo. Entonces, como ha comentado Fran, efectivamente se trata de una convocatoria de fondos PRTR, que hay una financiación y está acogida a una serie de plazos y hay que hacer dos actuaciones principales. Una es cambiar el modelo de información que tenemos todos nuestros patrones, que, como sabéis, ya yo creo que le hacía falta, ¿no? Estamos hablando de información que viene de los años 90 o no sé si incluso antes, que hay carencias en cuanto, sobre todo, a la definición de la información, porque la información está definida en términos de habitantes y los domicilios, digamos, de una forma muy ambigua y eso genera problemas. Y, bueno, pues lo que se va a hacer ahí va a ser adaptar el modelo de información. Entonces, me voy a apoyar un poco en la presentación para que le echéis un vistazo. Aquí os pongo lo que es la convocatoria. Y están aquí expuestas las dos actuaciones que componen esta convocatoria, ¿vale? La primera, como os he comentado, es la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión de la información en el territorio del padrón de habitantes. Bien. Entonces, en esta subvención, las entidades beneficiarias son las diputaciones provinciales, pero los destinatarios de la subvención son los ayuntamientos, porque, como sabéis todos, no os voy a decir algo que no sepáis, todos los, digamos, la administración competente en el ámbito del padrón de habitantes son los ayuntamientos y la diputación aquí ejerce la labor de coordinación, de prestar herramientas y esa coordinación un poco que cada diputación la ejerce de una forma. Como sabéis, ya centrándonos en el territorio aquí de nuestra provincia, pues la diputación dispone de una herramienta de padrón que está en la mayor parte de los ayuntamientos de la provincia, pero, además, ahora estamos realizando una migración, una nueva herramienta que ya la mayoría de vosotros está utilizando las dos, la antigua era la que está dentro de WGial, y la nueva es la de herramienta que está ligada a las plataformas de IvoAlba, ese padrón, que es una herramienta ya, digamos, en entorno web, que tiene elementos territoriales, visores, digamos, de varios tipos, tanto con Google como con otros elementos de cartográficos, etc., y ya estaba implementando, digamos, de alguna forma esa separación entre el elemento, digamos, de la persona, del habitante y el elemento territorio. Digamos que bajo ese espectro nos ha venido bien esta ayuda porque realmente viene un poco a concretar esa misma separación que nosotros estábamos realizando ya, pero, bueno, marcando unos pasos que tenemos que respetar todas las administraciones, me refiero a todos los ayuntamientos, y, bueno, pues nos toca adaptarnos a este modelo de información que han diseñado, que se ha diseñado desde el INE, a esas actuaciones, y concretarlo y ponerlo en marcha para todos los ayuntamientos de la provincia. Entonces, la actuación 1, como os comento, es adaptar el modelo de información padronal que tenéis vosotros ahora mismo, que tenéis vosotros y todos los ayuntamientos de España, al nuevo modelo. Ahora vamos a describir el modelo y las actuaciones que hay. Ese modelo de información tiene esos elementos nuevos que aparecen, que es el de las personas que ya estaban, pero de formas individualizadas, los hogares, que son agrupaciones de personas, y por todas las viviendas, que va a corresponder un poco con las referencias catastrales inicialmente, aunque se crea un nuevo elemento que es el código de vivienda, que de alguna forma es la referencia catastral, pero con cuatro dígitos más para permitir que en una referencia catastral pueda haber varias viviendas, porque una referencia catastral a veces puede contener varias viviendas. Entonces, esto que se dice así de forma rápida, pues es algo, el que conoce el tema del padrón, ciertamente complejo, porque requiere de unas adaptaciones y unas fusiones de información, además de unos trabajos que en muchos casos pueden ser automatizados, pero en otros a lo mejor no tanto. Entonces, ¿cómo se configura esta actuación? Pues se configura por parte, me refiero del INE, y en la propia convocatoria se configura de la siguiente forma. El INE nos va a suministrar a los ayuntamientos o va a suministrar a los ayuntamientos una serie de archivos ya con el nuevo modelo de información, o sea, separando hogares, viviendas y personas, pero a fecha de 1 de enero de 2021. Porque es cuando ellos habían consolidado los censos, en fin, no podemos concretaros el porqué, podemos especular en el porqué, pero va a fecha de 1 de enero de 2021, ¿vale? Esa información que os va a llegar a todos es la que nosotros vamos a trabajar dentro del modelo nuevo de herramientas que van a estar anexas a ese padrón. No os preocupéis, porque aunque la información va a ser incompleta, ¿cuál es la tarea un poco de la subvención? Coger esa información, resolver las inconsistencias que ahí se detecten, y luego, además, el padrón es un elemento vivo, ir alimentándolo para llegar hasta 2022, 2023, 2024, y ya ponerlo, digamos, en tiempo real para cuando llegue la actuación número 2 que está diseñada, vamos a pensar en que va a estar construida a lo largo de 2025. ¿Por qué? Porque la actuación número 2, que es el intercambio en tiempo real con el INE, todavía no está diseñado los, por así decirlo, los conectores tecnológicos o cómo se va a hacer tecnológicamente, que eso lo va a hacer el INE, tiene que describir cómo se va a hacer, y eso va a estar la primera guía técnica a finales de 2024. O sea, nosotros nos vamos a centrar ahora en la actuación 1, que además es la financiable y en la que nos vamos a centrar, porque la 2, bueno, pues sacará la especificación del INE a finales de 2024, y nosotros la implementaremos, por supuesto, para que esté disponible en el programa ese padrón y vosotros directamente el sistema sea capaz de cuando hacéis cambios en los habitantes, pues comunicarlo directamente al INE y ya no haya que enviar ni archivos de ida ni de vuelta ni de ninguna forma. O sea, que eso va a ser un beneficio importante, ¿no? Porque la información va a estar en tiempo real, digamos, tanto consolidada, tanto en el INE como en el ayuntamiento. Vale. La actuación número 2, pues se hará, pero claro, para hacer la actuación número 2 tiene que haber un modelo de información ya acorde al modelo que es el que va a exigir este intercambio, donde estén ya diferenciados y separados esos tres elementos básicos que son las personas, hogares y viviendas para que lo vayamos un poco interiorizando todos. Vale. Entonces, la ayuda principalmente, hay ciertas incoherencias, a mi juicio, pero bueno, como que no se, por ejemplo, no se financie la actuación número 2, que la información venga a 1 de enero de 2021, en fin, son elementos que vienen supeditados también por la, bueno, probablemente por las problemáticas temporales del acomodar las convocatorias a los ámbitos de la propia convocatoria de fondos que vienen de la, fondos europeos, como todos sabéis, en los cuales, pues yo llevarán su, su, su esquema de tiempos y, y bueno, pues esta convocatoria en concreto, como sabéis, tiene que estar solicitada el 1 de abril. Entonces, claro, no se puede financiar algo que el 1 de abril, me refiero a la actuación número 2, no se sabe ni lo que se va a hacer, porque hasta el final de 2024 no se ha definido lo que se va a hacer, entonces, pues probablemente se ha excluido esa, esa actuación. Vale, vamos con la 1, que es en la que vamos a trabajar, pero bueno, vosotros pensar que la 2, aunque no la financien, va a estar hecha, la vamos a hacer nosotros y va a estar en vuestras aplicaciones, con lo cual vais a tener el intercambio del INE hecho, efectos vuestros, es transparente, por así decirlo, la idea es que tengáis que hacer lo menos posible en el ámbito de los trabajos, tanto del 1 como el 2, pero en el 2, nada, por supuesto. Vale, seguimos con el modelo para explicaros simplemente que retengáis un poco en vuestra retina un poco lo que va a ser el nuevo modelo, ¿no? El modelo de las personas, que para los que conocéis el padrón, pues lleva la información del NIA y los elementos relativos a las personas, la función de los hogares y luego la parte de las viviendas, ya con la parte más territorial, ¿no? Este va a ser el nuevo modelo que se nos ha impuesto de alguna forma con buen criterio desde el INE. La actuación 1. Como os digo, la información nos viene a fecha 1 de enero de 2021 y nosotros ya hay una guía técnica realizada por el INE en la cual hay una serie de actuaciones que vamos a tener que ir haciendo. ¿Quién va a hacer estas actuaciones? En principio, en el sistema de ayudas y en el proyecto que nosotros hemos planteado, vamos a contar con la colaboración como instrumento del Consorcio de Atención Ciudadana para que, de alguna forma, hacer una contratación de personal que es el que va a hacer estas tareas de, digamos, de depuración de la información de todos los ayuntamientos utilizando las herramientas que vamos a desarrollar aquí desde el servicio de modernización o sea, las herramientas van a ir ligadas a ese padrón y se van a utilizar para importar los datos que nos da el INE y depurarlos en la línea que marca la propia convocatoria y además para ir depurándolos de cara que tengamos el modelo de información ya consolidado cuando se active la actuación 2 de integración con el INE de forma directa. ¿Qué tenéis que hacer los ayuntamientos? Evidentemente, además de, únicamente sumaros a la convocatoria para que podamos contar con vuestros datos y bueno, luego en algunas tareas de depuración que se puedan establecer individualmente en alguna línea pues bueno, tener alguna persona de contacto a la cual podamos preguntarle porque en los ámbitos territoriales en muchos casos vosotros son los que mejor conocéis vuestro territorio como es obvio, ¿no? Todo esto lo vamos a coordinar desde el servicio de modernización administrativa y informática con lo cual, bueno, pues creo que conocemos bastante el territorio está aquí también Isabel que nos acompaña que es la compañera que la conocéis todos que lleva la parte de padrón y hay un equipo de personas que conoce muy bien el padrón, otras diputaciones lo tendrán más complicado pero aquí se lleva trabajando 30 o 40 años con las aplicaciones de padrón, se conoce bien la problemática con lo cual, tranquilidad al respecto de que sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? No somos nuevos en la materia, entonces, bueno, nuevos somos en tanto en cuanto el modelo es nuevo y hay que adaptarlo pero conocemos la problemática del padrón y es verdad que en esas tareas de depuración pues puede ser que en algún momento pues se os pregunte oye, en este ámbito de vuestro pueblo aquí hay una vivienda que no está indeterminada porque evidentemente eso lo conocéis vosotros mejor que nadie, ¿no? Pero en principio las situaciones de depuración se van a llevar a cabo desde la propia diputación a través, contando como os he comentado como encargo de medios propios con el consorcio de atención ciudadana, ¿vale? Con lo que ya hemos hablado. Bien, en todas estas tareas pues aquí aparecen pues que se nos ha especificado como tareas que tenemos que realizar. Pues como veis aquí como ejemplos pues correcciones de errores existentes en los ficheros que recibimos, recibimos información y a lo mejor puede ocurrir pues que hay hogares y domicilios en los cuales no se le ha podido encontrar a la vivienda asociada la referencia catastral. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estaba bien el domicilio y hay que buscar la referencia catastral. Para eso nosotros vamos a hacer herramientas que ayuden a encontrar la referencia catastral haciendo búsquedas en las diversas herramientas visores cartográficos y en la información que tenemos para que de forma automatizada o con la menor intervención humana posible por lo menos haya unas herramientas de ayuda para que el personal que se encargue de esto tenga formas de hacerlo de forma automatizada en la mayor medida posible. Cuando eso no sea posible es cuando habrá que recurrir en algunos casos concretos o a crear una nueva vivienda porque no se ha encontrado o asociarle una referencia catastral nueva o si no inicialmente por supuesto contar con vosotros para preguntaros si de alguna forma podéis ayudarnos en alguna de esas intervenciones. Pero en principio el sistema va a ser capaz autónomo para generar esa información lo que pasa es que vamos a intentar que tenga la mayor calidad posible evidentemente intentar que la información que generemos tenga la mayor calidad posible. Puede haber discrepancias entre domicilios catastrales y domicilios padronales eso es evidente que sabéis que pasa mucho con los callejeros que las callejeros del catastro no coinciden con los callejeros del INE eso es muy habitual bueno pues ahora es un momento con la integración digamos cuando se produzca la integración esta directa y si se hace una comunicación también al catastro pues evidentemente se podrá consolidar la información en un sentido o en otro entonces bueno eso va a ser una de las incidencias que también queremos resolver en esa línea puede haber domicilios o hogares que tengan la misma referencia catastral pues habrá que ver cuál es la correcta resolver una serie de discrepancias luego tendremos también la casuística de que venga información incompleta ya que crear nuevas viviendas sobre todo porque va a haber la información a enero 2021 evidentemente las viviendas que se hayan creado con carácter posterior así como las personas que se hayan empadronado con carácter posterior pues habrá que incorporarla nosotros ya vamos a definir procedimientos para incorporar esa información o sea todo eso las herramientas lo van a hacer o intentar hacer de forma automática no va a haber intervenciones manuales en principio y las intervenciones manuales que se hagan las va a hacer el personal que vamos a contratar a tal efecto y vamos a formar nosotros para que sea el que se encargue de esto otra cosa como os digo y recalco esto es que si os consulten en algún momento a los representantes de padrón o los responsables de padrón de cada ayuntamiento en casos puntuales cuando haya dudas que entendamos que vosotros podéis conocerlas pero todo esto el sistema va a llevar soluciones para abordarlo de la mejor manera posible y luego pues otra actuación que se marca aquí es la revisión también de lo que son los colectivos lo que son los colectivos en el ámbito padronal una residencia de hacianos por decir algo algún otro elemento colectivo los cuales hay que también revisar pues cuál es la población que existe en ellos son elementos también que entraría en él por supuesto la división de la nueva información de padrón esto y algunas cosas más son lo que se han identificado para que os hagáis una idea entiendo que no por supuesto no conocíais el ámbito de esta actuación pues lo que se va a hacer intentar hacer de forma lo más automatizada posible pero evidentemente puede ser que en algún momento necesitemos de vuestro conocimiento en el ámbito de vuestro municipio que es por supuesto instituible aquí bueno dentro de las actuaciones no sé si hemos dicho que la financiación por parte del ministerio ha habido una adjudicación a cada diputación provincial en función de su creo que de sus habitantes de menos de 20.000 habitantes a la diputación de la base concretamente se nos han adjudicado un millón de euros ¿vale? entonces es verdad que estamos todavía recomponiendo el proyecto pero podemos anticiparos que básicamente vamos a hacer una distribución económica de la siguiente forma va a haber un importe un montante para adquisición de infraestructuras centrales aquí en los CPD de la diputación para albergar todos los padrones vuestros y todo el modelo de información nuevo va a haber una inversión también en infraestructuras que van a ir destinadas a vosotros a los ayuntamientos de equipos nuevos con pantallas ultra wide anchas para que queden ahí y podéis gestionar lo mejor posible en la nueva aplicación del padrón que como sabéis lleva ya visores cartográficos y sistemas de información geográfica para que la podáis utilizar y luego va a haber otro montante de información destinado a esa depuración a ese personal que se va a encargar de la depuración que vamos a contratar como os digo con el encargo del consorcio de atención ciudadana entonces hemos destinado esos tres bloques no hemos definido todavía el importe de los tres bloques estamos pensad que fue el martes pasado cuando se definió la línea estamos trabajando con mucha celeridad pero bueno en esa línea pues vamos a trabajar con lo cual para vosotros como ayuntamientos mínimamente os va a llegar un equipamiento nuevo para que por lo menos tengáis la capacidad de trabajar con las nuevas aplicaciones de padrón con equipos nuevos y que además tengan la capacidad de visualización que bueno que ya muchos tenéis pero otros probablemente no y habría que aprovechar que llegara esta ayuda pues para dar una vuelta yo creo que ya tocaba a los equipamientos de los ayuntamientos entonces bueno por esa parte yo creo que estamos en una buena como digo nosotros vamos a coordinar aquí todas las situaciones técnicas la parte porque básicamente los compañeros más que yo pero bueno todos en general conocemos bien la parte de padrón la problemática llevamos dando soporte y haciendo las aplicaciones de padrón durante muchos años entonces conocemos la problemática por lo menos la anterior y la nueva la tenemos que conocer también entonces vamos a coordinar todas esas actuaciones de depuración desde aquí desde el servicio nuestro con la colaboración por supuesto del consorcio de atención ciudadana y del personal que contratemos para hacer ese tipo de tareas y la colaboración por supuesto insustituible vuestra para los elementos donde nosotros no lleguemos que son los elementos básicamente de gestión de elementos de vuestro territorio y conocéis vosotros mejor que nadie bien aquí os os sugiero un poco la como va a ser a grandes rasgos un pequeño grafo de la actuación 1 digamos vamos a tener os describo un poquito no voy a entrar en detalles técnicos como estamos diseñando un poco la actuación la actuación está diseñada inicialmente para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes pero también en una comunicación que se ha hecho posteriormente por parte del INE también hay que incluir los de más de 20.000 yo también veo un poco lógico que cuando se hace esa adaptación de los modelos de información pues el INE quiere que se haga para todos los ayuntamientos dentro de la provincia esto es cierto que es una propuesta que las diputaciones van a hacer y pueda tener más o menos digamos acogida en los municipios en cada una de las provincias yo creo que aquí la situación es bastante homogénea no tiene un coste para nadie para ningún ayuntamiento y el modelo de información hay que digamos acogerlo con lo cual yo entiendo que es una oportunidad innegable para que todos homogenicemos los modelos de información sin prejuicio de que en algún caso si algún ayuntamiento tiene una herramienta de padrón diferente aquí son muy pocos pero bueno estoy pensando en Albacete Capital que lo tengo ahí delante y quiere continuar con ella porque tenéis un contrato en vigor no hay ningún problema en ese sentido y tampoco hay ningún problema porque vengáis a ese padrón a la aplicación nueva cuando esté consincronizada en 2025 eso ya lo deciréis vosotros en el ejercicio de vuestras competencias por supuesto ¿vale? entonces ¿cómo hemos diseñado estas actuaciones para que puedan integrarse todos los ayuntamientos de la provincia? básicamente la situación del noventa y tantos por ciento de los ayuntamientos es que utilicéis ahora mismo la aplicación WGAL de padrón que tiene la diputación y además tenéis también la utilicéis también porque sabéis que está sincronizada la nueva aplicación de consultas que es la de ese padrón ya para hacer consultas incluso certificados de empadronamiento automatizados y otros elementos que es la herramienta digamos que va a quedar como herramienta de gestión del territorio de padrón de habitantes total única en cuanto se implemente llegamos acabamos con la actuación dos ya de integración digamos directa con el ayuntamiento ese es el modelo final vas a tener una herramienta integrada en Sedipo Alba conectada con Sedipo Alba que va a tener el modelo de gestión de la información el nuevo y que va a tener los intercambios con el INE en tiempo real eso va a ser al menos a mediados de 2025 porque hasta 2024 no va a estar liberada la actualización de digamos del modelo de intercambio por el propio INE ese es el modelo final mientras bueno pues nosotros vamos a recibir la información o vosotros los ayuntamientos vais a recibir la información esta a 1 de enero de 2021 cuando ellos la liberen esa información nosotros la vamos a procesar la vamos a meter en el modelo de herramientas de ese padrón y vamos ahí a tener esas herramientas para ir depurando con esas actuaciones y depurando esa información y que se puedan ir generando los archivos que nos exige la propia de intercambio que nos exige la propia ayuda porque la ayuda exige también la información a fecha 2021 para validar que se están haciendo esas labores de depuración que es lo que quieren ellos ellos te dan una foto la que ellos han conseguido pero quieren que nosotros mejoremos esa foto con la actuación de los propios ayuntamientos por un lado vamos a cumplir con los objetivos de la subvención de mejorar la foto de la información que nos dan a 2021 con el nuevo modelo de información pero el padrón es un elemento vivo hay que continuar con la información de 2022 2023 2024 etcétera hasta que pasemos al nuevo modelo alimentándola porque la gente sigue naciendo y se sigue muriendo por desgracia y siguen habiendo cambios de domicilio con lo cual el padrón está vivo y entonces el sistema va a articular unos sistemas de flujo para que la información automáticamente viaje de WG a la C padrón de forma automática y vayamos viajando digamos con la información para conseguir un modelo el objetivo es conseguir un modelo íntegro acogido al nuevo espectro de los de los tres elementos persona hogar vivienda en la fecha en la cual se ponga en marcha la integración con el INE y ya partamos de un nuevo modelo de empadronamiento para aquellos que tengan una aplicación diferente a la WG bueno hemos articulado también unas soluciones pero no vamos a si queréis luego con vosotros podemos hablar en una reunión específica para contaros porque puede haber particularidades también en función de las herramientas que tengáis pero bueno tenemos una solución preparada para hacerlo pero bueno creo que por no un poco desvirtuar un poco el objeto de la reunión hoy eso lo resolvemos luego puntualmente con vosotros y os explicamos la solución que hemos diseñado para ello bueno la actuación todo está clara no es nada más que el intercambio con el INE y el API lo van a implementar ellos a finales del 2024 y aquí bueno vamos os he explicado un pequeño cronograma de acciones Antonio creo que tiene también otro similar Antonio nos va a contar la parte de la propia convocatoria las acciones que tenéis que hacer y cómo vamos a ir articulando pero básicamente yo establecí aquí un pequeño cronograma para que hagáis una idea un poco de los tiempos en los que nos estamos moviendo la comunicación a los ayuntamientos de la provincia que sería el primer hito que es en el que estamos ahora mismo la adhesión al proyecto creo que sí es que una aprobación en pleno por vuestra parte no me dice Antonio que no pues mira una cosa que eliminamos hemos quitado burocracia la solicitud formal de la citada convocatoria que vamos a hacer nosotros ahora en el mes de marzo 2024 acaba en abril tenemos que hacerla en marzo la comunicación de aprobación de la solicitud esperamos que nos lleve en julio y agosto y aquí hago una salvedad creo que nos está viendo el delegado del INE iba a asistir a la reunión por videoconferencia Salvador Llopis el INE tiene que aprobar el proyecto por supuesto de cada delegación provincial con ellos tenemos una reunión este miércoles para comunicarles cómo va a ser el proyecto y se lo vamos a comunicar aunque están aquí en la reunión creo que telemáticamente y lo están viendo los primeros atisbando los primeros los primeros pasos que estamos dando en él pero bueno este proyecto tiene que estar supervisado y aprobado por la delegación de línea una vez que que se nos comunique la aprobación de la solicitud bueno pues nosotros ya antes de eso ya estamos trabajando en las herramientas de depuración que estamos ya diseñando y gestionando la información y eso ya estamos trabajándola esperamos tenerlas en torno a septiembre de 2024 puede ser un poco antes o un poco después vamos a ver un poco o empezar con unas básicas y luego por supuesto ir mejorándolas también vamos a ver poco a poco porque todavía es una cosa que estamos trabajando en ello también nos va a ver un poco de los recursos que tengamos entonces vamos a pensar que podemos iniciar con la depuración de la información en torno a después del verano 2024 antes haremos ya la gestión de la digamos a través del encargo a medios propios de la bueno pues la contratación del personal que se va a encargar de eso dotarlos formarlo todo eso lo vamos a ir haciendo con la mayor celeridad posible para intentar que en lo que es el espectro del otoño de 2024 así ya estemos trabajando en la depuración de la información y empezando ya trabajando en generar el nuevo modelo de información con todos los ayuntamientos de la provincia de cara a que en una actuación que va puede oscilar en torno a 6 9 meses por ahí porque creo que la convocatoria me corregirá ahora Antonio si me equivoco finaliza que está justificada a mediados de 2025 inicialmente pero en cualquier caso en unos 9 meses tengamos el modelo de información ya por supuesto puesto en marcha y la integración online a lo largo de 2025 en función de cuando liberen ellos la hoja de ruta de especificaciones técnicas que tiene que cumplir la integración online con el y bueno pues ahora si queréis podemos hacer dos cosas o establecer un pequeño turno de preguntas de la parte de esta técnica o pasar a la parte más de la convocatoria que va a contarnos Antonio y después preguntamos al final si os parece lo hacemos así venga pues Antonio te cedo la palabra nada muchas gracias muy rápidamente y muy la verdad que el tema está bastante claro sabéis que ha habido una modificación de la ley reguladora y del reglamento de población y de marcas territorial que es lo que justifica o lo que hace de sustento jurídico esta modificación es una la modificación de la estructura deriva de la propia modificación legislativa de qué es el padrón y qué debe contener el padrón y consecuentemente pues eso es lo que motiva el proceso este diríamos de modificación técnica como comentábamos antes los beneficiarios de la de las subvenciones digamos nosotros somos los que recibimos la subvención pero es para aplicarla en los municipios en principio de menos de 20.000 habitantes los municipios de menos de 20.000 habitantes no tienen que tomar ningún tipo de acuerdo de adhesión ni nada por el estilo porque en principio son los beneficiarios secundarios diríamos o finales de las actuaciones salvo que algún ayuntamiento diga no quiero que me lo hagan pudiera darse el caso en ese caso tendría que salirse del proceso que establece la orden de convocatoria en cambio en cambio para los municipios de más de 20.000 habitantes sí que la diputación tiene que dirigirse a ellos hoy lo estamos haciendo informalmente y seguramente puede ser en unos días se hará ya formalmente para ofrecerle la posibilidad de que se adhieran la adhesión tampoco requiere de ningún acuerdo de pleno sino simplemente establecer una voluntad de adhesión a lo mejor luego dentro de unos meses nos piden que dé el acuerdo pero para el 1 de abril que es cuando hay que presentar la convocatoria simplemente es eso la única cuestión que desde el punto de vista formal que tenéis que cumplimentar es y os lo vamos a facilitar por parte de la unidad del PRTR es una autorización por parte de la alcaldesa o el alcalde de disponer de los datos de los padrones porque son datos vuestros los datos de los padrones de habitantes que lo hemos hecho extensivo también a los datos de los padrones tributarios para intentar utilizar lógicamente esas herramientas de conexión y de búsqueda para que también tengamos acceso a la información tributaria de los padrones de libio de los padrones de basura si es que hay datos que en un momento determinado nos puedan ayudar en ese proceso de integración de domicilios o de buscarle a las personas para mejorar los procesos de búsqueda y eso se va a hacer mediante la remisión a cada uno de los correos electrónicos de las alcaldesas y alcaldes de la provincia de un documento en el que dice que autorizo la utilización por parte de la Diputación Provincial de los datos del padrón de habitantes y de esos otros padrones tributarios a los efectos de la orden de la convocatoria y que la Diputación Provincial se compromete a tratar los datos de acuerdo con el reglamento y la ley de protección de datos eso va a llegar a la firma a vuestro correo electrónico pincháis entráis con el certificado electrónico lo firmáis y automáticamente queda en el expediente que se va a remitir desde la unidad PRTR y lo incorporaremos como documentación a la solicitud de subvención básicamente es eso o sea que la idea de la utilización del consorcio como medio propio es porque de acuerdo con aunque hemos hecho alguna consulta que todavía no nos han respondido lógicamente que es porque en principio de la de la orden de convocatoria había dudas de si la Diputación podía contratar porque aquí diríamos el primer trabajo que es el trabajo de depuración es un trabajo técnico un cruce electrónico un cruce de los datos a través de herramientas electrónicas pero también hay un trabajo de depuración de los datos es decir donde luego hay que hacer trabajo es buscar si los que no encajen las difusiones hay que hacer un trabajo diríamos que lo tienen que hacer personas entonces había dudas de si la Diputación podía contratar personas concretamente para hacer ese trabajo o no y eso lo cubría la orden de la subvención eso no está claro pero sí está claro que se puede hacer a través de un medio propio entonces entendemos que medio propio de hecho el consorcio de atención ciudadana perdón es un medio propio que está configurado como tal de acuerdo con la ley de contrato sector público entonces podríamos utilizar al consorcio para que fuese el consorcio el que contratara ese personal que lógicamente va a estar bajo la dirección técnica del servicio de informática y de las personas que han trabajado más en la elaboración de las propias herramientas y que lógicamente tendrá que contar en momentos puntuales veremos a ver lo que sale de esos cruces con la colaboración del personal municipal bien sea directamente o bien sea con desplazamientos de estas personas allí no sé tendremos que ver un poco no lo hemos hecho nunca y no sabemos lo que nos vamos a encontrar pero bueno en principio yo creo que hay a mí me parece que de todas las diputaciones de España somos las que estamos en una mejor posición para poder llevar a cabo esto el proyecto dentro del plazo establecido por la homogeneidad de la aplicación existente por el desarrollo propio por el servicio de informática y yo creo también por la propia disposición que tenéis los ayuntamientos que os sentís de alguna forma en este ámbito también amparados en la diputación entonces consecuentemente pues yo creo que tenemos todos los ingredientes para que esto sea exitoso yo creo que no podemos responder a muchas más dudas porque tampoco nosotros tenemos todavía las certezas pero vamos conforme vayamos os mantendremos informados sí que esto pues me imagino que a lo largo de la semana que viene recibiréis estos enlaces para que los alcaldes o alcaldesas firméis la autorización simplemente pues firmar electrónicamente va a ser un seficu o sea que vamos a mandar un seficu directamente ya personalizado al propio alcalde o alcaldesa o sea que ya no tiene que hacer más que firmarlo leérselo por si acaso hemos metido alguna rata no sé siempre y firmarlo bueno si queréis alguna abrimos turno de dudas preguntas que tengáis alguno tenemos aquí el micro para por ahí una pregunta ¿le podéis acercar el micro a alguien por favor? para que como lo están escuchando si no podemos repetir la pregunta si no funciona desde aquí pero vamos y soy la tramitadora de padrón de manera habitual entonces antes de que se implemente nuestra forma de trabajar quiero decir ¿va a cambiar? nosotros tenemos las mismas hojas padronales que siempre para rellenar con los mismos datos haciendo las mismas consultas o buena pregunta no lo hemos dicho sí no cambia no varía o sea en el periodo este en este periodo digamos de transición que va a ser bueno pues desde desde que comencemos ahora a trabajar hasta mediado de 2025 más o menos que es cuando acabemos o cuando sea o final de 2025 eso va a depender un poco de cuando liberen ellos y los tiempos de hacerlo o sea vamos a ver que 2025 bastamos también el periodo de transición va a depender pues en función de ese ahí esa pregunta más le hicimos en la reunión no van a variar en principio los el sistema de intercambio con el INE más allá de que que no lo sabemos con la modificación reglamentaria que se ha establecido como sabéis se ha incorporado la referencia catastral ahora mismo como elemento bueno puede ser que eso si se incorpore no nos lo han comunicado todavía pero sería un dato único que iría en el fichero adicionalmente esos que no se nos han comunicado todavía si hay que incluir si se va a incluir en los ficheros entendemos que sí porque va a haber que incluirlo pedirlo obligatoriamente hay que pedirlo obligatoriamente hay que averiguarlo o pedirlo al ciudadano entonces el problema de la referencia catastral bueno ya lo sabéis que hay un montón de discrepancias con la referencia catastral el número de policías es uno y la referencia catastral lleva otra dirección diferente si tenemos que incorporar nosotros la referencia catastral puede pasar que la referencia catastral haya otra gente empadronada claro eso es que todavía no se nos ha resuelto lo único que se ha comentado es que en el modelo se incorpora la referencia catastral pero ahora mismo no hay ninguna guía ni en los modelos de los ficheros que me corriges sabe el que esté aquí los modelos de intercambio no se ha introducido la referencia catastral actualmente con lo cual pues no podemos dar más información porque teóricamente va a haber que incluirlo el reglamento lo ha incluido como sabéis pero no hay ninguna instrucción del INE esa línea bueno se lo comunicaremos al propio INE o la reunión que tengamos con el delegado a lo mejor no lo puede resolver yo al principio no sé si en el modelo de intercambio actual que creo que no no costa la referencia no no actualmente no entonces diríamos hay una modificación yo entiendo aunque no tengo ahora que la modificación entrará en vigor en agosto creo que es del 2026 que es cuando entra el padrón con intercambio o sea el padrón online entrará en el 2026 tendrá que modificarse la estructura de los ficheros tendrá que modificarse la estructura de los ficheros de intercambio porque lo que el elemento identificador no es la referencia catastral es el código de vivienda o sea la referencia catastral es un elemento que constituye una parte del código de identificación de vivienda pero no no es el mismo más cuatro exactamente sí pero que a lo que a lo que llevamos un poco es que es verdad que había una modificación reglamentaria que introduce ya sin entrar en el código de vivienda introduce la referencia catastral como referencia catastral vale un cambio reglamentario pero que no sea eso no se ha trasladado para nada de instrucciones de si va a haber que incorporar los ficheros de intercambio ni en los modelos de información en cualquier caso respecto a las altas nuevas o sea o los cambios que se puedan producir yo creo que habría que recoger la referencia catastral por lo menos la referencia catastral luego en el proceso de depuración pues saldrá lo que tenga que salir es decir hay que hacer una depuración de lo que viene en el año 2021 y luego tendremos que ir depurando las altas o modificaciones que se hayan producido posteriormente comenta la compañera que habrá que por eso que el modelo que añadir ese campo el modelo de los datos el modelo de los datos del padrón actual no se ha modificado todavía respecto al tema de línea o sea que en el momento en que se pueda mandar a línea la referencia catastral pues habrá que modificar la hoja padronal a lo mejor como una estrategia propia de la diputación de Albacete aunque las hojas padronales que en realidad la hoja padronal aunque tenga un formato más o menos estándar pero también ahora tenemos incluso la posibilidad de la hoja electrónica de la declaración del alta a través de un formulario electrónico algunos no no bueno quiero decir que que la hoja padronal el poner en la hoja padronal la referencia catastral es decir pedir a quien que se va a hacer una inscripción que nos que traiga o identificar el recibo del IBI y colocar dentro de la de la estructura actual la referencia catastral ayudará ayudará puede que no sirva para nada a corto plazo hay un sistema para eso previsto está previsto está previsto la generación el comentario repito la pregunta el compañero comenta que hasta ahora era posible realizar empadronamientos en cualquier lugar hasta debajo una mata pues efectivamente debajo una mata podía empadronarse alguien es verdad pero existe existe la posibilidad de generar referencias catastrales virtuales es decir inventadas el sistema lo permite lo permite para por ejemplo bueno pues por ejemplo empadronar a alguien que está en una caravana y quiere empadronarse ya vamos a ver siempre que se pueda hay que utilizar la referencia catastral existente por supuesto pero si alguien no reside en una vivienda a mí me parece que está en una chabola y se quiere empadronar y está en un sitio que no es identificable el sistema prevé excepcionalmente utilizar referencias catastrales que establece una nomenclatura para crearlas eso está contemplado en principio en lo que es el entorno diseminado lo que se plantea es el polígono y parcela entonces se puede poner polígono y parcela y se puede poner también una clave que le llaman NRC no referencia catastral es decir poniendo los 24 números diríamos pues es identificada como debajo de la mata del tomillo de la carretera de Fuente Alvilla pues será esa pero diríamos el modelo es territorial con las implicaciones que tiene la normativa de empadronamiento es decir que efectivamente hay que ponerle ese campo hay que cumplimentarlo con las instrucciones que ya hay algunas hechas y que me imagino que la irán desarrollando irán mejorándose el INE ya da sus pautas para la de San Pueblo con la nomenclatura de NRC de no referencia catastral y luego un contato eso compañera por ahí tiene una pregunta si funciona buenos días mire la gran duda como habéis comentado antes de que se iban a a conectar tanto el padrón con el catastro me imagino que tendremos acceso como ya tenemos acceso al catastro y a todas las plataformas generará una gran confusión y un gran cruce de datos entonces digo yo si esto es a nivel nacional vendrán también instrucciones del catastro aparte de las instrucciones que dais aquí si en la propia integración vamos a ver una de las que habéis visto hemos enumerado una serie de incidencias tipo que he citado yo a modo de ejemplo una era que es habitual que es la discrepancia entre las direcciones domicilios del INE y domicilios de catastro evidentemente ahí tiene que haber una actuación digamos desde el punto de vista del central de los servicios centrales de catastro INE para digamos que prevalezca una de las otras en principio debería prevalecer la del propio ayuntamiento que es la que tiene la validez bueno veremos a ver o no pero tiene que definir una estrategia en cualquier caso y la posibilidad de que se altere esa información eso no sea todavía estamos en un periodo digamos muy inicial de la convocatoria no se han dado instrucciones concretamente para cómo resolver esas incidencias cuando se produzcan más allá de que bueno de que se tienen que poner de manifiesto esas discrepancias y luego hay que ver la forma de resolverla que evidentemente todas esas dudas no las tiene que resolver el INE en principio consultaremos la forma de hacerlo otra pregunta que tenía es si no he entendido mal necesitáis ahora un sefico donde los alcaldes os van a dar un permiso al acceso tanto a los datos fiscales que tenemos cedidos a Gestalba como a los datos del padrón y ahora mi pregunta es habréis consultado o se va a consultar al delegado de protección de datos para cesionar datos fiscales porque hay algunos que por ejemplo tienen datos fiscales como no residente hay algunos que tienen datos fiscales están empadronados en mi municipio y hay algunos que están empadronados en Valencia y tienen sus datos fiscales en mi municipio porque están obligados son obligados tributarios entonces esos señores se preguntarán en algún momento si pueden ceder sus datos porque no es lo mismo ceder un dato de Valencia que ceder un dato de mi término municipal Vamos a ver en principio la la cesión se hace la cesión se hace y el segundo párrafo que incorpora que incorpora la autorización es la Diputación Provincial de Albacete tratará los datos de carácter personal necesarios para prestar dichos servicios es decir el cruce de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del reglamento general de protección de datos y el artículo 33 de la ley orgánica que regula la protección de datos es decir que en principio la utilización de los datos va a ser con la única y exclusiva finalidad de hacer los cruces del padrón o sea con el personal solo habitantes de Albacete no nos interesan los de Valencia pero en la autorización que se establece ya establecemos la responsabilidad que tenemos nosotros de utilizar solo igual que en cualquier autorización de este tipo se establece una responsabilidad del que lo está utilizando porque cuando accedemos a la información tributaria por ejemplo cuando hacemos un contrato tenemos acceso a la información tributaria de todo el territorio nacional lo tenemos las aplicaciones lo tienen pero la responsabilidad y para lo que hay auditorías posteriores es del propio empleo público que realiza la consulta para solo utilizar los datos de los ciudadanos que están implicados en esa actuación vamos la actuación yo creo que es más o menos clara de hecho el delegado de protección de datos de la diputación de Albacete es Antonio en ese tema se ha incorporado por eso de alguna manera eso no lo ponía esto lo hemos puesto lo ha puesto el delegado de protección de datos para que el firmante el alcalde no asuma la responsabilidad de dar unos datos sin hacer las advertencias correspondientes o sea que lo que se dice es que la diputación se tal le autorizo a la utilización de estos datos pero usted diputación solo lo puede utilizar con la finalidad del cruce lo que comentabas antes también del tema del callejero yo creo que aquí la integración que hay que hacer que seguramente seguramente habrá que hacer es la integración de los callejeros y los callejeros los callejeros yo creo que van a ser los del catastro porque si queremos hablar de una referencia territorial antes o después el callejero tiene que ser un callejero territorial pero bueno yo no soy el del INE pero si no se va una integración de callejeros esto pierde un cierto sentido entonces el secretario va a tener el trabajo para hacer la integración catastral es poner porque por ejemplo en mi municipio tengo muchísimos espacios en el campo es que no están interesadas entonces me imagino eso lo que hay que no coincide ni los míos ponen ni ponen un catastro todo eso se va a poner de manifiesto en el proceso de cruce y en el proceso de cruce bueno pues se irá depurando en la manera en que se pueda depurar lo mejor posible es decir la magia en esto no existe y tampoco a nadie le van a poner el deber de que esté todo absolutamente perfecto es decir de hecho hay muchas válvulas de escape como eso sin referencia catastral es decir que esto es un proceso que yo creo que el que lo haya pensado sabe es consciente de que esto no es no es una cosa que se puede hacer de una forma automática y tal yo creo que lo importante es que también nos vamos nos va a poder poner en conocimiento cuál es realmente la situación de la información geográfica en relación con como lo importante es que la gente se ubique geográficamente la dirección bueno pues podrá ir depurándose paulatinamente es verdad que donde hayan si hay muchas viviendas sin catastral pues eso es un problema que tendrá que resolver el catastro bueno fundamentalmente al ayuntamiento le vendrá muy bien que ese problema se resuelva porque va a tener ingresos es decir que a lo mejor de aquí lo que va a salir también son bolsas de fraude tributario y que van a dar lugar a un aumento de los ingresos es decir que a mí no me preocuparía nada que con esto descubriéramos viviendas sin catastral creo que sería una sería aprovechar esto de una manera muy positiva buenos días soy Manuel del ayuntamiento de Don Tur una pregunta Isabel si añadís el campo este de la referencia en el WGAL vale y nosotros remitimos los ficheros como de momento tenemos que seguir remitiendo y recibiendo ficheros eso porque si os queréis adelantar vale que ese dato lo podemos incorporar en el WGAL al hacer una alta una modificación pero no tenemos por qué remitirlo porque el INE todavía no va a aceptar pero nosotros podemos incluirlo si si queréis bueno eso cuando habilitéis ese campo ya si siempre me refiero a eso vale y si el ciudadano se puede oponer a no dar ese dato nosotros lo podemos sacar del IBI e incluirlo si si es obligatorio está en el reglamento que tiene que incluirlo por eso digo si el ciudadano a lo mejor lo desconoce nosotros podemos sobre todo porque lo desconoce no que se niegue el dato el dato está en el reglamento y se podría pedir es que ese dato para el ciudadano es un dato que todavía desconoce que tiene que practicar es una cosa muy nueva no va para nosotros sino para ellos aún más nosotros en las aplicaciones de gestión las herramientas en la propia aplicación uvwg cuando hagamos incorporación lo que venga vamos a intentar de facilitaros el acceso a la referencia catastral a través de los domicilios en la medida en la que sea posible o si no accediendo directamente a la web del catastro y ahí identificándola por vuestra parte que es lo más sencillo pero bueno si podemos dar herramientas de más calidad que lo hagan de forma más automática pues lo intentaremos pero vamos el dato en muchos casos es que ellos no lo conocen como tú has puesto de manifiesto entonces habría que completarlo inicialmente cuando lo pongamos se va a poner en las herramientas que utilicéis y luego se incluirán los ficheros si es que lo incluye el INE los ficheros que no lo sabemos no tenemos noticias sobre ello y al respecto un poco lo que decía la compañera vamos a pensar una cosa el objeto de esta ayuda es abordar un nuevo modelo de información pero que esto va a requerir varias revisiones y un sistema de refinamiento progresivo para llegar a una situación óptima que probablemente no vamos a llevar en muchos años es decir no hay que ponernos tampoco tan perfectos esto es el primer paso nadie va a exigir oiga como no cumpla con el 90% de los datos que quien sabe cual es el 90% de los datos no lo sabe nadie lo sabéis vosotros principalmente entonces hay que hacer cosas para mejorar el sistema de la información y sobre todo empezar a trabajar en un modelo de información diferente y mejorar lo que se pueda vamos a intentar mejorar lo que podamos lo que podamos pues en un ayuntamiento será el 40% otro 70% otro 60% va a depender en muchos casos de la situación de partida y de otras circunstancias bueno pero vamos a ir mejorando y luego también cuando empezamos ya con la situación digamos del nuevo modelo de información y el intercambio directo online que va a producir menos incidencias que el actual pues eso también va a ir mejorando progresivamente la información porque entonces ya vamos a hablar digamos de información lo nuevo va a tener un código de vivienda la información va a ser el modelo va a ser más conexo entonces tranquilidad que no vamos a partir del 0 al 100 en dos años es imposible pero vamos a generar un nuevo sistema que es mucho más perfecto y un modelo de intercambio por supuesto que era imprescindible ya digamos abordar porque el modelo este que teníamos era se caía por todas partes y luego la ayuda hay que acometerla en los tiempos como todas las ayudas los tiempos que tenemos mejorar lo que podamos y después seguiremos mejorando dentro del nuevo modelo para que cada uno pues intentara al modelo lo más exacto posible mejor que la actual va a ser eso no me cabe duda con lo cual yo creo que que tiene que haber optimismo por parte de todas las todas las partes de hecho yo creo que sí es conveniente pedir la referencia catastral porque estamos hablando de la fotografía 1 de enero del 2021 los que se vayan empadronando no van a estar en ese cruce que vamos a hacer masivo si se incorpora la referencia catastral como sí que está conectado el padrón actual de WBG con el C padrón todas esas altas que se producen o esas modificaciones van a pasar ya a la estructura que está ya más pensada en la estructura nueva entonces con lo cual esa información nos servirá luego para hacer el segundo hito que es pasar de los ficheros que nos mande el INE de posteriores o modificaciones posteriores al 1 de enero del 2021 con los cuales tendremos que hacer un proceso también de encaje entonces pues eso facilitará ese proceso de encaje bueno pero el arrendamiento en principio yo no creo que es un dato la titularidad jurídica sobre la vivienda no existe que estará puesta bueno pero si no está puesta lo que hay que pedirle lógicamente la referencia catastral si es propietario tendrá el recibo y si no es propietario pues en principio debe de saber o el inquietino puede pedirle al propietario cuál es la referencia catastral porque para empadronarme me piden la referencia catastral o sea que no tampoco por aquí hay otra pregunta a gusto bueno pues es que va lento pregunta al compañero que cómo va a ser la comunicación con el INE si el intercambio que parte del ayuntamiento es en tiempo real la respuesta también en tiempo real claro la idea es que haya un único sistema de información es decir el sistema que tiene el ayuntamiento es el mismo que tiene el INE porque lo está comunicando en tiempo real no ahora no como ahora que hasta que no se produce por ejemplo un censo en unas elecciones o en algún ámbito de esos es cuando se consolida pero ahora lo que pretendemos es tener un único modelo es verdad que la herramienta padrón puede tener elementos adicionales que sirvan de ayuda pero el modelo de información que tiene el INE tiene que coincidir si la vivienda X tenéis que tenerla vosotros de la misma forma porque lo que vale es el INE es la información que tiene el ayuntamiento y como la va a comunicar en tiempo real al INE el modelo de información y la información va a ser la misma o sea no hay modificaciones por así decirlo es un único sistema de información lo que pasa es que está de alguna forma distribuido por así en términos un poco más técnicos hola y os quería hacer un no sé si pregunta si cuando nosotros detectamos una persona que está empadronada hay que redirigirla al número de policía que está empadronada catastralmente y su ciudadano para cambiar todas sus cosas hay que redirigir eso a un cambio de domicilio bueno no necesariamente repite la pregunta Antonio repite la pregunta bueno la pregunta es si alguien cuando entre con la referencia catastral hay que cambiarle el domicilio el domicilio como prima el número de policía según el código de identificación de vivienda vale porque pocas bueno en mi municipio sí que tenemos muchos errores catastrales no coinciden los números de policía o se entra por la la referencia catastral tiene un domicilio y se entra por la parte de atrás etcétera entonces esas personas que ya lo tengan todo su domicilio fiscal su domicilio efectos de los recibos bancarios etcétera esa persona habría que redirigirle bueno en principio al ciudadano de a pie sí la cuestión está qué trascendencia tiene si cuando se pone la referencia catastral ponemos como domicilio el domicilio que consta en la referencia catastral no exactamente lo que no hay una integración cuando haces lo que hasta ahora ha dicho el INE es que nosotros si hay una diferencia entre el número de policía del patrón los callejeros y del catástrofe lo informemos y se lo entienden pero no han dicho que van a modificar la del catástrofe o va a ser la buena o va a ser la buena la del pueblo eso no lo dice nadie no han informado si va a prevalecer la buena hay que informar de eso pero claro cómo van a modificar el catástrofe solo esa si eso le afectaría a toda hay que renumerar si la la referencia digamos la idea es que se pueda producir una integración de callejeros pero no es van a existir van a existir los dos callejeros la dirección la dirección postal será la que se indique y la catastral pues será la otra en principio lo que pasa que se supone que a medio o a largo plazo eso irá irá convergiendo y de todas formas cuando se cambia en un domicilio no hay un un automatismo del cambio en todos los sitios del mundo mundial porque tú puedes tener en el INE un domicilio y otro en el padrón en el carne identidad y otro en tu declaración de hacienda incluso puedes determinar domicilios diferentes para que te notifiquen cada cosa según quieras nos ha llegado a pasar que nos piden muchos datos de concordancia catastrales porque hacienda entiende las viviendas porque el número de policía es uno y la referencia catastral es otra entonces eso ya pasa pero esos datos ¿quién los pide? ¿a quién? ¿a quién? ¿a los ciudadanos? a los notarios yo entiendo que la identificación de una la identificación de una de una unidad urbana incluso en los contratos esos de Iberdrola y tal que desde el año desde el año yo creo que del siglo pasado al final del siglo pasado ya se estableció que en todas las relaciones de las prestaciones de servicios de contratos de servicios constara la referencia catastral porque la única manera de saber dónde está la gente y dónde están las cosas es con la referencia catastral entonces hay una obligación legal de incorporar la referencia catastral la referencia catastral con independencia de que sea o no la postal es indubitada la referencia catastral es un numerito que coincide con algo está en un plano que además se puede ubicar geográficamente el número de policía pero es indiferente para saber dónde están las cosas cuando yo voy buscando una vivienda o una unidad urbana lo miraré con la referencia catastral en un plano porque el número de policía mañana cambia o cambia la calle o cambia el tramo lo importante la información que necesita que Hacienda utiliza también para el tema de la declaración del IRPF es la referencia catastral no pone el nombre de la ni pasa olímpicamente de la dirección de la catastral y de la tributaria la tributaria la necesita para notificar para relacionarse contigo pero la identificación del inmueble es la referencia catastral no es el domicilio no es el número de policía ni la calle catastral es la referencia catastral que es la que el notario tiene que poner en la escritura compra usted la fin que está con referencia catastral número tal dice que en el catástrofe pone tal aunque para mí es el número 25 bueno pues el catástrofe dice que es la referencia catastral hoy es esa había por ahí otra pregunta otra pregunta es que estaba detrás bueno si y si no bueno si se escucha es que a veces no se escucha bueno vamos a intentarlo creo que estaba delante de tu compañera hola buenos días yo soy llevo el padrón de habitantes del ayuntamiento de Tarazona y al mismo tiempo llevo también el urbana llevo muchos años y trabajo y creo que tengo algo de experiencia en eso entonces vamos a ver lo que están diciendo mis compañeros es verdad de que no coincide el número de policía con lo que tiene el catástrofe entonces mi pregunta es si podría darse prioridad a la hora de hacer el cruce de datos al callejero al que tiene el ayuntamiento aunque luego vaya unida a la referencia catastral mi ayuntamiento nosotros lo que hemos intentado estos años porque iba a sacar una circular de Hacienda que a ver si le podíamos mandar la información no sé si algún ayuntamiento lo habrá hecho que nosotros mandábamos actualizar los números de policía nosotros el ayuntamiento de Tarazona hemos actualizado muchísimas calles que hemos podido entonces en algunos casos no tendremos problemas pero han quedado calles sin hacer porque eso se hace enteras las calles se va uniendo la referencia catastral con el número municipal que eso es un trabajo pues porque hay que hacer calles enteras entonces yo desde mi punto de vista de mi ayuntamiento quisiera saber si se podría hacer así darle prioridad al número de policía a la hora del padrón de habitantes y darle la referencia catastral aunque el número de la referencia catastral a efectos del catastro no es correcto vamos a ver el número de la referencia catastral no es correcto porque el número de policía de la referencia catastral el número de la referencia catastral bueno te vamos a fichar para coordinar ciertas cosas porque evidentemente son dos mundos que trabajan sobre la misma sobre el mismo objeto pero con con visiones diferentes es que la mayoría de las cosas de los tributos porque también llevo tributos que debería estar ligado a la referencia catastral el padrón de aguas enganches iberdrola iberdrola los consumos todo debería porque la referencia catastral es muy importante y de hecho cuando se va al notario a escriturar hay que tener muy en cuenta que esté correcto la referencia catastral con el número de policía también muy correcto porque nosotros quisimos hacer el trabajo este de que todo se coordinase porque teníamos muchísimos problemas con las notarías el registro de la propiedad que es que todo luego está mal entonces es muy importante que el código que el número de policía del padrón y del catastro coincida y con todo bueno yo creo que ese será uno de los procesos de depuración a posteriori es decir lo importante es que lo que pretende la ley y porque esto en realidad viene de la ley la ley lo que pretende es que lo que quiere lo que el proyecto de reforma que el gobierno de España presenta a la Unión Europea es que la información de las personas se pueda ubicar geográficamente claro efectivamente entonces eso es lo que se va a pretender es que las personas estén en una referencia catastral siempre que haya referencia catastral y si no haremos el NRC luego habrá que ver cómo eso se monta en la actualización de los callejeros porque es un problema de los callejeros claro si mañana en tu pueblo o en el mío al alcalde se le ocurre una calle y hacerla en dos o cambiarle el nombre o cambiarle la plaza o cambiar no sé qué pues normalmente hay discrepancia eso es un proceso como tú comentas bien de depuración si el catastro actualiza en tiempo pues se puede también es que aquí en los mundos se mueven a distintas velocidades el catastro se mueve a una velocidad la vida se mueve a otra sí pero es que el catastro la mayoría de los números que tiene que es la problemática que tenemos todos los municipios es que los números de policía se quedaron estancados desde hace mucho tiempo sin embargo las referencias catastrales bueno en eso trabajan muy bien por supuesto no se trata de que haya una prevalezca sobre la otra si en principio hay que informar de los dos números de la dirección catastral y de la dirección del callejero lo importante es que las viviendas tengan un código de vivienda que eso va a incorporar una referencia catastral pero no prevalece una sobre la otra hay que informar las dos y ahí no hay ninguna actuación que nosotros hagamos de que prevalezca una sobre la otra no está contemplada esa actuación por ahí había preguntas Marga y compañero compañero primero perdona es que estaba el primero ah tú eres una respuesta vale vale bueno yo soy Margarita Cácerito el responsable de cartografía de la entidad de la CT a ver yo sugeriría una cosa lo que está claro es que la atribución sobre las direcciones es de los ayuntamientos no es de catastro catastro lo que tienen bien es la referencia catastral entonces por otra parte dudo mucho que a nivel nacional vaya a prevalecer dudo mucho que a nivel nacional vaya a prevalecer la dirección de catastro sobre las direcciones de los ayuntamientos sobre todo porque hay comunidades autónomas que eso lo tienen súper bien Andalucía tiene un sistema de direcciones creado desde el Instituto Cartográfico de Estadística que lo tienen fenomenal entonces dudo mucho que se vaya a ir como para atrás entonces yo lo que propongo y propongo a la Diputación que se podría no lo sé si dentro de ese presupuesto o qué hacer una mejora en el tema de direcciones de toda la provincia de Albacete los que vivimos en pueblos es tremendo que te llegue un paquete porque evidentemente como dice esta compañera las direcciones catastrales no coinciden nunca eso da conflictos hasta para hacer un alta de luz y me parece que la Diputación de Albacete para atender a todos los municipios pequeños podría hacer esa inversión en mejorar el tema de direcciones eso tampoco es tan complicado en el Ayuntamiento de Albacete lo hemos hecho sabéis que hemos puesto en marcha la infraestructura de datos espaciales accesible a todo el mundo que os invito a que lo veáis en el resto de municipios a través del Geoportal se hace desde la web en el apartado Ciudad podéis entrar al Geoportal del Ayuntamiento de Albacete para que veáis lo que hay allí y creo que parte de eso a lo mejor no todo pero parte de lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Albacete sí se podría extender a otros municipios y una de las cosas fundamentales que es competencia de los municipios sería integrar esos callejeros nosotros hemos integrado el callejero de Padrón dentro de Saide es un proyecto que nos brindamos aquí estamos los cuatro del Ayuntamiento nos brindamos a colaborar con vosotros a compartir nuestra experiencia al respecto porque yo creo que es imprescindible para todos los pueblos que el tema de direcciones mejore es una locura que te llegue un paquete en un pueblo y lo digo por propia experiencia porque vivo en Chinchilla y soy de Chinchilla y mi casa está al lado de la plaza está así muy perdida a vuestra disposición para lo que queréis a ese respecto pero el tema de direcciones es competencia municipal entonces no creo que pueda prevalecer la dirección de Catasso la referencia catastral sí pero la de Catasso no una cosa que quería aportar esto fue una conversación a nivel informal entonces vamos a cogerlo un poco con pinzas yo hace unos meses hablé con un técnico del Catastro de aquí de Albacete porque tenemos un montón de problemas de discrepancias como se está exponiendo entre las direcciones de los números de policía y las direcciones de Catastro entonces a mí continuamente me viene gente me pide un certificado de concordancia yo hablé con el Catastro a nivel informal ellos me dijeron que esto lo están lo están están en ello vale me dijeron que durante este año 2024 tienen previsto contratar con alguna empresa la forma de adecuar su su información catastral con lo que tenemos en cada ayuntamiento tomadlo tomadlo con pinzas porque ya os digo que fue una conversación informal pero yo creo que sí tienen algo previsto en este sentido tienen una actuación prevista entonces es que yo entiendo además que es algo porque lo que dice Marga si es que la competencia de dar números a las viviendas los números de policía todo eso lo damos el ayuntamiento entonces el Catastro es el que se tiene que adecuar al ayuntamiento entonces yo creo que sí que hay una actuación yo no sé qué está hecho hasta la fecha vale pero creo que sí que hay una actuación prevista por Catastro y creo que ahora obviamente lo tienen que ver con el INE y yo creo que sí tendrán una coordinación luego será bueno hablarlo con el INE a ver si existe esa coordinación está prevista o no pero a nivel de conversación informa que yo tuve con el Catastro sí que me dijeron que había una actuación en ese sentido eso lo apuntamos para trasladarlo como digo tenemos una reunión con el delegado del INE el miércoles y comentaremos con él si ellos tienen la organización que sería lógico que en el propio marco de esta convocatoria que nosotros vemos el espectro nuestro de la diputación de Albacete pero esta convocatoria lleva más lleva elementos en el propio INE toda la generación de soluciones verticales de la reforma del modelo de información y probablemente también esté implicado el Catastro no lo sabemos esa información no nos ha llegado o sea que lo mismo ya hay actuaciones y estamos aquí nosotros intentando resolver lo que no sabemos si se está ya abordando por lo que tú comentas a lo mejor ya hay actuaciones bueno lo intentaremos y lo transmitiremos al delegado del INE y luego comunicaremos lo que nos comenten evidentemente no se trata de imponer una solución en algo que nosotros aquí en el proyecto este no somos competentes me refiero porque aquí lo que se trata es de homogenizar el sistema de información pero no prevalece una dirección sobre la otra se informa a las dos o sea no hay lo que está estimado por la actuación es que se informe las direcciones que existen por el callejero y la dirección que existe el Catastro si hay discrepancias pero por supuesto que se ubique a través de la referencia catastral o el código de vivienda eso es lo que la actuación delimita y establece que tenemos que hacer con esta consignación digamos económica luego preguntaremos a ver si eso realmente es posible o no es posible o están haciendo algo en esa línea o cómo se va a resolver esa problemática si de la actuación esta de nosotros ir casando ir mandando los cambios que encontremos un término más cerca de la boca si funciona si 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 lo hiciéramos todo perfecto al final se conseguiría eso que dices tú que está en manos del Catastro él tendría una referencia catastral sabría la dirección que tiene el pueblo y sabría la que tiene él que la cambie a lo mejor ni tiene que cambiar la suya o la cambiaría cuando pudiera pero tendría ahora son los datos del 21 eso tiene que ir claro es evidente que al poner la referencia catastral como un dato padronal está resuelto el tema en el sentido de que cualquier referencia catastral tendrá una dirección catastral pero también tiene una dirección del ayuntamiento que es la de las personas que hay empadronadas allí es decir que en principio este proceso va a servir también para ver esas discrepancias y va a posibilitar lo que estabas comentando de la de la identidad digamos la conexión o al menos la relación entre referencia entre número de policía del catástrofe y número de policía de letal una cosa que será difícil que esté totalmente coordinada siempre porque porque será difícil totalmente pero será pero es posible con este modelo de información es posible la convergencia en el futuro sí porque cada vez que hagas un empadronado el pueblo va a mandar una calle nueva y eso va a ir directamente a la base de datos del INE y se supone que estará conectado con el catástrofe se supone igual que tú puedes estar en comunicación con el INE para facilitar un empadronado cuando hay un cambio de número de policía también el tiempo real se comunica yo no comunico al catástrofe luego aparte tengo otro problema porque para una referencia a catástrofe ya no me admiten todo el mundo sabe que hay todo el mundo sabe que hay muchas referencias catastrales bueno obras nuevas ¿vale? con una referencia catastral una parcela y luego salen a lo mejor cuatro o cinco portales cuando he comunicado el catástrofe tres entradas para un portal me han rechazado el cambio porque dicen que no es posible pues bueno luego son cosas que habrá que que habrá que abordar pero yo no vamos creo que si tú puedes hacer al final una comunicación en tiempo real con el INE ¿vale? con el catástrofe es igual cuando tú hagas un cambio porque lo que digo repito es el ayuntamiento el que el que el que nombra sus calles numera sus sus edificios no veo tampoco tan tan descabellado pensar que también se puede establecer una comunicación en tiempo real con el catástrofe comunicarle cualquier modificación y que ellos apliquen esa modificación a su referencia catastral donde antes ponía venía España 6 ahora se ha cambiado se ha renumerado y se ha venido a España 8 o que el INE se lo comunique directamente al catástrofe o que el INE sea el que lo comunique que será lo más lógico es lo más lógico porque dependen del AGE los dos exactamente bueno esto en los años 90 hubo una cosa que se llamó proyecto INDALO que no sé si es lo que han utilizado en Andalucía de convergencia buscarlo en internet el proyecto INDALO era eso si una vez que has georeferenciado el callejero del INE y cuando lo ves en un mapa es que canta todo o sea cantan todos los errores si se visualizan y es muy o sea nosotros en el ayuntamiento lo estamos haciendo así cuando en el mapa estás viendo un número distinto de policía al que tiene catástrofe ellos lo ellos lo notifican a catástrofe pero es que es muy fácil verlo en el mapa pero en el ayuntamiento de Albacete sí que tenemos un callejero bien y actualizado al día eso en el resto de pueblos creo que no existe y eso es en lo que desde mi punto de vista creo que merecería la pena hacer un poco de inversión en esa línea más que sea solo alfanumérico sino que se ponga en un mapa me parece que quitaría y reduciría muchísimos muchísimos conflictos de estos que vamos a tener que resolver soy Antonio responsable del padrón de habitantes de Casas y Bañez no al hilo de lo que está hablando del catástrofe de los compañeros y con Isabel sobre todo quiere decirse cuando vosotros nos dais opción a grabar ya lo que es la referencia catastral el que ocurre en ese momento con el domicilio tenemos la opción de dejar nosotros el número de policía que tenemos o se va a modificar simplemente es que vamos a permitir que pongáis la referencia catastral en la aplicación WGAL y si luego cambia el modelo de intercambio pues lo incluiremos y si no no vale cuando nos facilite una nueva estructura de intercambio de ficheros en este tiempo profesional hasta que se instaure el padrón online y decir si pues en el fichero que tú me mandas de habitantes o en el entrar en el le tienes que mandar perdón en el habitante la ficha catastral en esta posición se va a utilizar pero a día de hoy es que ellos no han modificado los ficheros de intercambio no los han modificado creemos que los van a modificar los que les van a modificar porque ya es un dato obligatorio no preguntéis a ver pero luego cuando incorporemos la referencia de la prehistoria dará en rollo o algo cuando nos envidemos los ficheros o cuando nos lo dicen de seis números de referencia esa referencia si se incorpora ya enseguida a los ficheros y el INE todavía no ha modificado su fichero de intercambio no se va a matar hasta que el INE no lo modifique nosotros no vamos a modificar los ficheros de intercambio hasta que no haya una comunicación oficial de que se ha modificado el fichero de intercambio otra cosa es que en la aplicación ideología para ir completando el modelo de información metamos la referencia catastral para que la podáis ir metiendo conforme queráis si queréis vosotros meterla si la aporta el ciudadano o la averiguáis vosotros punto la ley que ha salido como claro la ley ha dicho que es igual que son donde ya pedidos el estudios y que no va que la es la la es es la 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 pero que se van a generar la remesa igual la remesa lo que pasa es que cuando cambie el modelo si lo cambian va a incorporar la referencia catastral pero a vosotros es transparente y si no pues no lo incorpora o sea que no os compliquéis la vida o sea que no os va a hacer nada de aportar la referencia pedir la referencia catastral se incorporará a la parte de ese padrón o sea nosotros lo vamos a incorporar la vamos a grabar en regular y se incorporará a ese padrón que vaya además al INE pues irá cuando el INE nos lo pida pero de entrada ya lo tendremos en ese padrón que es al padrón que vamos a ir al final y por último la por si alguien quiere hablar más estamos hablando de que cuando se vayan produciendo alteraciones en el padrón una alta de padrón de Madrid a Casas Ibañez o tal se va a hacer en tiempo real entonces los ficheros estos que se vienen desaparecen ¿qué ocurre con las comunicaciones de juzgados INE ayuntamiento? eso no se ha comunicado todavía en el proyecto puede ser que vengan directamente también a través del padrón online no se ha dado información sobre eso porque allí en Casas Ibañez tenemos problemas que bueno ¿para qué? el sistema o permitirá un sistema de carga de otro tipo o vendrá también por el sistema de intercambio online ese tipo de información no se nos ha facilitado esos detalles concretos de cómo se van a resolver se habrá articulado una solución pero vamos tampoco eso implica ningún cambio por lo menos hoy por hoy para la solución que nosotros vamos a realizar a desarrollar simplemente nosotros vamos a hacer en 2025 la integración con el padrón online y lo que venga del padrón online puede venir de diversas fuentes realmente lo va a marcar el INE o sea que se puede comunicar ese tipo de modificaciones pueden venir estoy diciendo algo por decirlo podrían venir directamente también en esa fuente de información del propio INE porque se le ha comunicado a él y es el que los lo transfiera a los ayuntamientos pero no se ha comunicado de alguna forma cuál va a ser el intercambio de todos los agentes que participan ahora mismo en las modificaciones digamos del padrón eso no se ha especificado de una forma individual bueno seguiremos igual bueno pues si no hay más preguntas nada ánimo tranquilidad que esto que no se os olvide de firmar eso firmar que se firme el documento y nada vamos a ir dando pasos poco a poco os hemos comunicado todo lo que sabemos y y bueno pues luego contactaré con los de más de 20.000 habitantes que tienen aplicaciones de todos los que tienen más de aplicaciones diferentes porque Egin y Almasa tienen uveología con lo cual no hay problema ellos están en el mismo modelo pero los que tienen aplicaciones diferentes pues para explicaros un poquito cuál es el modelo que tenemos y contároslo y ya está sí el documento de la cesión de datos os va a llegar también a todos porque claro los datos necesitamos para las herramientas de depuración necesitamos hacer los datos entonces como las herramientas de depuración las vais a tener ese documento va a llegar si lo que pasa es que os tenemos que contar cómo hemos articulado para trabajar con vuestra herramienta ese engranaje un poco que es el que hemos sobre todo con vosotros Albacete y con Villarobledo que tenéis un padrón también diferente son los principales bueno la roda está aquí ¿ha venido la roda? sí está aquí bueno con la roda la ideal sería que emigraseis al padrón de la diputación en un futuro próximo porque es un ayuntamiento de menos de 20.000 o sea que ya aunque tengáis esa solución vayamos migrando viendo el mismo modelo y Caudete que también tiene otro pero que Caudete ya ha manifestado que va a emigrar al padrón de la diputación ya no hay nadie más todos tienen el padrón de la diputación entonces o sea que vayamos a ese padrón que el nuevo sea ya el modelo nuevo que además va a estar integrado con ese tipo Alba y que es un padrón vamos perfectamente a nivel tecnológico como el mejor de los que hay de hecho lo quieren un montón de territorio de toda España con lo cual yo creo que es bueno que vengáis a la solución de padrón que tenemos y ya sí que especificar con vosotros vía Robledo y con Albacete bueno pues hablar del tema de las posibilidades que hay con vosotros vale para terminar muchísimas gracias por vuestra asistencia muchísimas gracias por supuesto pues al servicio de informática también Antonio Villascusa José Joaquín como siempre pues lo que comentaba Fran Valera en un principio pues este servicio está casi que por delante de lo que se va legislando son muchos años los que se llevan trabajando en el padrón y bueno las actuaciones que aquí han comentado desde luego van a venir a mejorar la gestión del padrón municipal de nuestros ayuntamientos podemos estar tranquilos porque tenemos grandes profesionales en esta casa y bueno pediros de nuevo esa colaboración que va a ser necesaria entre los servicios para poner las actuaciones en marcha y por supuesto el personal que trabajáis en los ayuntamientos con el padrón y también concejales concejalas alcaldes y alcaldesas muchísimas gracias por vuestra asistencia y también gracias a las personas que nos han esta mañana visto por videoconferencia gracias gracias Gracias.